La gama más eficiente de secadoras lleva el control de humedad y recirculación de aire estándar, aislamiento térmico, doble cristal, etc. Con todo esto, una secadora de 60 kilos a gas seca una carga completa de toallas en unos 25 minutos, mientras que la mayoría de competidores lo hacen en como mínimo 35 minutos. Eso supone un ahorro de 10 minutos, que es un 28% menos de tiempo. Imaginemos una secadora de gas de 60 kilos con una potencia ahora de 90 kWh, en una jornada tipo de 16 horas y trabajando 300 días al año. Por ejemplo, si el precio del kWh es en torno a 20 céntimos, nos da un ahorro de 24.192 euros en un año respecto a otra secadora de 60 kilos del mercado.